En esta jornada de los retos de la España Interior, que organiza el diario .es, y de la política, o de los próximos políticos, vamos a pasar a la economía, a las inversiones en el territorio, que es algo muy relevante y muy importante también en la España Interior. Hoy nos acompañan esta tarde, tenemos, aquí a mi lado está José Luis Alonso Sanz, que es gerente de la asociación Pinares del Valle, ASO PIVA, que es una entidad público-privada que trabaja aquí entre las provincias de Burgos y Soria, en una comarca, y con proyectos muy interesantes que nos va a contar. También está con nosotros Andrés Rodríguez, que es director de sostenibilidad de la compañía ENCE, que también nos va a explicar los procesos de transformación de la antigua compañía estatal, ahora también energética, y que tiene además muchos proyectos en la España Interior. Está con nosotros además Elena Fernández, que es subdirectora de relaciones institucionales y sostenibilidad de Correos, el operador estatal que tenemos para que nos acerque a nosotros todas, ahora además más de moda que nunca, la logística que tenemos. Y online nos acompaña también Elena Hernando, que es gerente de negocio de gases renovables de la compañía Enagas. Pues vamos a empezar, y yo quiero empezar por Correos, porque Correos es una quizás de las empresas del sector público que más capilaridad tiene en toda España. Llega, pues probablemente en muchas otras partes del Estado, donde a veces el Estado no llega, Correos llega. Y claro, yo lo que quiero preguntar es, ¿cómo se aprovecha esto para ayudar a la España Interior? Que tiene muchas problemáticas, como hemos visto hoy en esta jornada, ¿cómo se puede aprovechar, nos han contado por ejemplo Santander, su acuerdo que tiene con vosotros, ¿cómo se aprovecha esa red que tiene Correos, que llega casi a la última milla de la España Interior? Sí, bueno, exactamente. Nosotros además, como proveedor del servicio de apostado universal en nuestro país, tenemos la obligación de llegar prácticamente a todos los domicilios del país cinco días a la semana. Para conseguir este objetivo, lo que tenemos es una red de 2.500 oficinas en todo el territorio y además tenemos otra red de profesionales, que son los enlaces rurales que llamamos, los carteros rurales, que son 6.000, que son los que recorren todos los pueblos. Y eso es lo que nos ayuda y hace que Correos pueda llegar no solo con cartas o con paquetes, sino con otro tipo de servicios, como hablábamos con Santander, de servicios financieros. Y ahí está ahora mismo nuestro foco, en ver de qué manera somos capaces de llegar con servicios físicos y digitales a toda la población de nuestro país. Hay potencial ahí, por tanto, todavía hay margen de crecimiento, ¿no? Para que el ciudadano que vive en el mundo rural, que a veces se siente un poco abandonado, pueda acceder a cosas que actualmente no. Sí, por supuesto. Ahora mismo hemos dotado a nuestros carteros con 21.000 PDAs, que lo que hace al final es llevar una oficina portátil a todos los domicilios. Desde ahí puedes reservar un billete de tren, hacer trámites con la administración, solicitar un paquete. Y hay mucho potencial y mucha necesidad. De hecho, nosotros hemos, aparte de Correos Cash, tenemos la iniciativa de abrir cajeros automáticos en la mayor parte de las poblaciones, de menos de 5.000 habitantes. Y luego lanzamos Correos Market, que es una plataforma que su objetivo era ayudar a los pequeños productores y empresarios locales a dar ese salto a Internet y poder abrir sus productos a todo el mundo. Ahora mismo llevamos los productos a España y Portugal, pero el objetivo es hacerlo más grande. Andrés, empresas como la tuya, ENCE, que tienen varios asentamientos e instalaciones en el mundo rural, también generan un alto impacto económico, social y ambiental. También lo hemos visto aquí a veces con cierta controversia. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar estas inversiones en el mundo de la España interior? Bueno, pues sí, efectivamente nuestra empresa, nuestro modelo de negocio está muy integrado en el mundo rural. De hecho, somos una empresa que dependemos del capital natural. Para quien no nos conozca, nos dedicamos a la producción de celulosa, por una parte, y luego también a la generación de energía renovable con biomasa. Entonces, tanto la materia prima para la generación de biomasa como la materia prima para la producción de celulosa procede del mundo rural, la madera y luego todos los restos agrícolas y forestales que utilizamos en nuestras plantas. Con lo cual tenemos una presencia también muy capilar y también muy importante en todos los entornos rurales. Y tenemos una huella muy positiva ahí también, porque efectivamente tenemos una cadena de suministro muy grande, muy capilarizada y tenemos una inversión muy importante también para adquirir esta madera y esta biomasa. Nosotros estamos comprando en torno de 200 millones de euros en madera todos los años y esto sobre todo lo compramos en Galicia y en Asturias. Y por el tipo de propietario forestales, nosotros estamos beneficiando a miles de pequeños propietarios y miles de pequeños suministradores mediante esta adquisición de madera. Luego también beneficiamos a todo el resto de la cadena de valor, a las empresas de aprovechamiento y selvicultura, a las empresas de transporte, etc. Y en la biomasa exactamente lo mismo. Nosotros también movilizamos unas 2 millones de toneladas de biomasa al año y esto supone una inversión de en torno de 60 millones de euros todos los años que también revierten en los agricultores que producen esa biomasa, en todas las empresas de tratamiento y de transporte de biomasa, con lo cual tenemos un impacto muy positivo y muy capilar. Y nosotros sin el medio rural no podríamos sobrevivir. Y aquí hay que hacer un equilibrio también con la sostenibilidad, porque es clave también que las zonas donde seamos suministradores vuestros también tengan un retorno y vean que se cuida su entorno. Efectivamente, sí. Y de hecho, nosotros creo que ahí también somos un ejemplo porque nosotros producimos cerulosa siempre de madera sostenible, certificada como de gestión forestal sostenible. Producimos la energía renovable con biomasa, que también hemos sido pioneros ahora en la certificación de la sostenibilidad de esta biomasa. Y además, gracias a todo esto, proveemos no solamente de energía renovable y gestionable, que aquí se ha hablado de otras energías renovables, pero la ventaja que tiene la energía con biomasa es que, al contrario que la eólica o la solar de momento, se puede producir siempre, no dependemos de factores meteorológicos. Entonces, proveemos de energía renovable y gestionable y por la parte de celulosa proveemos un material que es renovable, que es sostenible y que además contribuye a sustituir materiales como el plástico y otros que tienen huella ambiental bastante más perjudicial. De una zona que se llama Pinares, evidentemente algo de energías de biomasa y renovables, seguro que nos puede hablar José Luis Alonso de la Asociación Pinares El Valle. Es un modelo un poco distinto porque sois una comarca entre dos provincias, esto no es habitual, que haya modelos de desarrollo que sean de dos territorios, aunque es la misma comunidad autónoma, pero no es habitual, y también es un modelo público-privado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ha planteado esto de cara a enfocar el desarrollo de la comarca? Esto viene desde el año 1992, que se crearon los fondos líderes, lo promovió la Unión Europea, y en ese momento fue una forma muy diferente de gestionar las ayudas para el desarrollo territorial. Tradicionalmente las ayudas venían de arriba a abajo, Unión Europea, Estados, Relaciones, para llegar al final hasta los peticionarios, y en este momento, en el 92, se crean unos fondos, los cuales lo que inciden en primer lugar es que sean los propios territorios los que tienen que crear una estrategia de desarrollo local, decir qué es lo que quieren, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, para que después soliciten las ayudas correspondientes a la Unión Europea. En el primer periodo, sí que fue una comunicación muy direccional, Unión Europea-Territorio, los territorios crearon unas asociaciones, ASOFIBA se creó en el año 91, la conforman todos los agentes que tienen interés por desarrollar y por implicarse en el desarrollo de la comarca de Pinares el Valle, de las dos provincias de Soria y Burgos, y después de crear la estrategia de desarrollo... Después de crear la estrategia de desarrollo... No funciona. Después de crear la estrategia de diseñar, la estrategia de desarrollo, accedieron a los fondos europeos. En ese momento, creo recordar que eran aproximadamente unos 1.000, 1.100 millones de pesetas, y la verdad es que fue un revulsivo total en nuestra comarca. A partir de ese primer programa, que duró del año 92 al 96, en los siguientes ya no fue una comunicación directa con la Unión Europea, sino que era a través de las comunidades autónomas. Y ya desde el 96 hasta la época actual, en los diferentes periodos de programación, nuestra asociación, junto con toda la estructura social de la comarca, crean una estrategia de desarrollo que presenta a la comunidad autónoma correspondiente, que es la que luego lo engarza en lo que es el programa de desarrollo rural de la comunidad autónoma, que a su vez hace el programa nacional, que es el que se presenta a Europa. La forma de funcionamiento, somos una asociación, tenemos una junta directiva, en la junta directiva hay empresas, hay ayuntamientos y hay asociaciones y personas a título personal. Y es esta junta directiva, por indicación de la Asamblea, la que gestiona el día a día de la asociación con un equipo técnico que es del que formo parte. Y fundamentalmente hay dos líneas de trabajo, una es la línea de ayudas y subvenciones que convocamos tanto a la iniciativa privada como a la iniciativa pública, fundamentalmente de asociaciones y ayuntamientos, y otra línea de trabajo muy importante, pero a la cual no tenemos gran capacidad o tiempo de dedicarle más recursos, que es la del desarrollo territorial, desarrollo comarcal, con los recursos propios que podemos tener nosotros en nuestra asociación. ¿Cuál es vuestro balance en estos casi 30 años en los que habéis estado? ¿Habéis sido fundamentales para el desarrollo de tejido económico y empresarial? Mira, yo creo que hay un índice que da una buena visión de si realmente no nuestras políticas, porque la política líder es una de otras muchas que se implantan en los territorios rurales para saber si ha funcionado o no, y es el índice demográfico. Nosotros en los últimos años estamos perdiendo el 1% de población. Mucho. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que el conjunto de las políticas que se están aplicando en el medio rural no funcionan. No logramos retener a la gente en nuestro territorio. Y en este periodo de programación último, del año 96 hasta el año 2000, disponíamos de 2,8 millones de euros, que es lo que hemos invertido en nuestro territorio, y debido a la pandemia, con dos años más de prórroga, pues hemos podido acoger algo así como unos 800.000 euros para dar posibilidades de desarrollo a todo nuestro territorio. 1.500 kilómetros cuadrados. Creemos que son unas cantidades insuficientes, que se puede hacer muchísimo más, y hasta en una siguiente propuesta que tenemos para el año 2023-2027, vemos que se nos van a recortar fondos para poder apostar por el territorio. Con lo cual, bueno, pues las políticas no han funcionado, tenemos una escasez de fondos brutal, agotamos los fondos siempre muy pronto, y todos los proyectos comarcales y de empresas que se creen implantar en el territorio, pues hay muchos de ellos que se quedan sin poder ayudar para que al final sean una realidad. O sea, que es imprescindible esa ayuda pública para el sostenimiento, sobre todo en territorios que están más desfavorecidos. Yo creo que la forma de los fondos líderes es una forma que funciona, porque es el propio territorio el que dice cómo quiere hacer las cosas, y las necesidades que tiene y qué es lo que quiere hacer, pero lo que hay que dotarlo es de más fondos, porque lo que no se puede es ayudar a un territorio tan extenso con dos millones y pico de euros en un periodo de cinco más dos, son al final siete años, lo que tienes para poder apoyar todo el desarrollo del territorio. También está con nosotros, aunque de forma online, Elena Hernando, de Enagás. Enagás es una empresa que está, bueno, que tiene también una gran capilaridad por todo el territorio, tradicionalmente por llevarnos las infraestructuras energéticas, también ahora tienen muchos proyectos energéticos, pues con biogás o hidrógeno verde. Yo te quería preguntar, Elena, ¿estos son proyectos de futuro para el mundo rural e inevitables? O sea, ¿tiene que ir el mundo rural a fomentar este tipo de proyectos de cara a este marco que estamos de transición ecológica? Sí, totalmente. De hecho, es precisamente este mundo rural uno de los más importantes para poder desarrollar todo este tipo de proyectos. Pues precisamente estamos hablando de proyectos que están basados en los gases renovables que para ello necesitan una generación eléctrica también renovable y que mejor que todas estas zonas que aparte de que tienen un gran recurso renovable pueden tener la oportunidad de poder hacer un proceso de reindustrialización y de poder desde un punto de vista socioeconómico poder generar empleo y al mismo tiempo favorecer un crecimiento del PIB y así apostar también en los objetivos de descarbonización que tiene el país y que se han impuesto a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros desde luego estamos enfocados en el desarrollo de estos gases renovables como factores energéticos que van a poder afrontar este reto de la descarbonización y la transición energética y que al mismo tiempo van a favorecer un crecimiento económico sostenido e inclusivo que sea sostenible y que permitan un empleo pleno y productivo y un trabajo para todos. Elena, siguiendo contigo que nos estás contando, entonces, ¿crees que la España vaciada es un buen sitio para invertir? ¿Qué ventajas e inconvenientes veis? Sí, básicamente hay una serie de ventajas que yo creo que son indiscutibles como puede ser la reducción de los costes variables, el aprovechamiento de una mano de obra cualificada y un incremento de la competitividad y luego, independientemente, pues si, quizás hilando con lo que se ha comentado anteriormente, existen una serie de fondos para, por ejemplo, para la recuperación de la Unión Europea que pueden ser perfectamente aprovechados para este tipo de proyectos y así permiten reducir también los costes de financiación y los riesgos que tengan estos proyectos, ¿no? Y este tipo de ayudas pues pueden tener diferentes formas como dar apoyo a productos y servicios que sean bajos en carbono, en sectores de difícil descarbonización, por ejemplo, ligándolo al tema del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, en el fondo, estas políticas verdes sí que pueden suponer una rentabilidad sostenible en el largo plazo en aquellas industrias que tengan un crecimiento con bajas emisiones de carbono, ¿no? Y que contraste un poco con una rentabilidad que a día de hoy no es sostenible en industrias que puedan estar un poquito más asociadas pues a esa emisión de carbono. Además, yo creo que incluso la crisis del COVID nos ha demostrado que hay un nuevo escenario de posibilidades, por ejemplo, con el trabajo en remoto. Entonces, el reto que tenemos además es ofrecer precisamente en estos entornos un trabajo deslocalizado y un proyecto de futuro que permita que no se tenga que abandonar el entorno rural. Pues la misma pregunta la voy a trasladar a los demás. Selena Fernández de Correos. ¿Es la España vaciada un buen sitio para invertir? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que veis? Vamos, nosotros decididamente apostamos por la España rural y de hecho estamos invirtiendo todo lo que podemos en ella no solo con los servicios que ya ofrecemos sino dirigiéndonos a ayuntamientos a gobiernos para realmente que utilicen nuestros servicios como un brazo más para ofrecer servicios y para llegar servicios a la población. pero sobre todo también atrayendo y apoyando programas que incentiven el emprendimiento la fijación de población como decía él es todo un reto se está yendo la gente y hay muchas veces que si tú vives en un pueblo pequeño en el que no puedes producir el mejor queso del mundo o la mejor mermelada pero si no la puedes vender estás muerto. Entonces bueno pues hay determinadas la plataforma Corea Smart Group como decía es una de ellas colaboramos también por ejemplo con Red Eléctrica y con Alma Natura en un programa que se llama Hola Pueblo que el objetivo es atraer emprendedores a zonas en riesgo de despoblación y ahí también la colaboración y la implicación de los ayuntamientos ha sido clave. Entonces yo creo que estamos invirtiendo mucho estamos no solo recursos económicos sino mucho recurso humano y muchas ideas pero bueno yo creo que todavía hay espacio para seguir mejorando por supuesto. Andrés desde ENCE ¿qué principal inconveniente veis a la hora de invertir en el mundo rural? ¿falta capacidad para atraer el talento? ¿qué veis? Bueno nosotros al revés nosotros vemos que el mundo rural tiene muchísimo potencial sobre todo ya te comento nosotros nos basamos en el capital natural y el mundo rural nos ofrece un potencial enorme o sea el potencial por ejemplo para la parte de generación de energía renovable que comentaba la compañera España es uno de los países que más potencial biomásico tiene tenemos biomasa que no estamos aprovechando en el mundo rural además que se está generando todos los años entonces para nosotros eso es una oportunidad es un potencial y además pensamos también que es una oportunidad en términos del retorno social de esas inversiones por ejemplo invirtiendo en energía renovable con biomasa generamos más puestos de trabajo por megavatio instalado que cualquier otra energía renovable con lo cual contribuimos a esa fijación de población contribuimos a la creación de empleo y contribuimos a la creación de empleo no de cualquier tipo sino de empleo industrial de calidad y empleo además estable a largo plazo entonces para nosotros eso es una ventaja muy importante también lo que comentábamos ahora hay muchas oportunidades de inversión que vienen de Europa y que vienen de todas las oportunidades que hay que además están pensadas con esos criterios de sostenibilidad y con esos criterios sociales entonces vemos más una oportunidad que un inconveniente José Luis ¿cómo lo veis desde la asociación? Bueno mentiría si dijera de que no es problemático o sea tenemos muchos inconvenientes para poder desarrollar nuestro medio natural tenemos unas potencialidades creo que muy importantes como es una calidad de vida que se ha puesto en valor sobre todo en estos periodos de pandemia y que ha posibilitado que haya gente que quiera pues venir al medio rural con un proyecto de vida pero claro también tenemos una serie de barreras e inconvenientes importantes no es posible que venga gente a teletrabajar si no tenemos disponibilidad de bandancha eso es algo tan manido que entiendo que se ha hablado en todas las mesas se está hablando desde hace muchos años pero el que no tengamos a día de hoy estas autopistas de la información no de cemento que con un kilómetro de una autovía de cemento podríamos tener la banda ancha en toda la provincia pues es incomprensible que en el año 2021 acabando todavía pues no tengamos alta velocidad no de la B sino de las tecnologías de la información trabas burocráticas no es posible que se legisle igual para todo el territorio cuando se ponen los mismos condicionantes para construir en el medio urbano en un Madrid en un Barcelona que en el medio rural tienes que tener las mismas trabas los mismos condicionantes ya hay países y creo que esta mañana la cosa ha comentado pero Canadá que tiene la lente rural toda legislación que sale en este caso sería del Congreso de los Diputados tiene que pasar un filtro una lente para ver sus repercusiones en el medio rural eso hay que hacerlo porque algo que no cuesta nada que solo es una decisión de los políticos está ocasionando trabas, burocracia lentitudes que se esperan a la gente a la hora de poner un negocio en marcha si tú quieres poner en marcha una empresa de servicios pues es fácil pero si ya te tienes que meter en construir una nave las litigas de obra las litigas ambientales tal todos los permisos de haciendas sanitarios etc la verdad es que desespera a la gente y tienes que ponerte en manos siempre de abogados o de gestores para que al final lleguen a buen puerto que has pasado un año año y pico hasta poner en marcha el negocio y todas las perspectivas que tenías al final de las posibilidades de negocio bueno pues oye un nivel bajo medio alto de si me va a ir mal bien pues al final muchas veces se van al traste el problema grande que tenemos ahora en Soria y en creo me imagino que en otras muchas partes es la mano de obra vale sufrimos una gran despoblación todos tenemos familia hijos que se nos van a Madrid o a otras partes y no vuelven y lo que se me transmite desde las empresas de nuestro territorio es que uno de los mayores problemas que van a tener es el relevo generacional nosotros tenemos un proyecto para que ese relevo se pueda realizar si no es con la familia con gente que quiera venir de fuera pero hay un problema crucial y fundamental de mano de obra disponible que quiera venir a trabajar en nuestros pueblos y en nuestras empresas y un factor para que esa mano de obra venga a estas zonas puede ser que efectivamente esos servicios como sobre todo internet que se ha hablado mucho y tal es fundamental que se ponga ya en marcha eso tenía que estar hace muchos años ahora con la pandemia es igual que si me preguntaran las autopistas yo no quiero hablar de autopistas las autopistas ya tendrían que estar hechas y ahora lo que quiero es que estén las autopistas de la información y que estén ya y que podamos disponer de ellas y que tengamos el 5G eso va a posibilitar que lo que es el teletrabajo y todos los servicios que van derivados de tener una ancha banda pues puedan tengamos las mismas oportunidades en una ciudad que en un pueblo y entonces se puedan implantar aquí posibilidades de negocio porque vas a tener el mundo a un clic no vas a tener que andar 200 kilómetros ni el camión vas a tener que llevarlo hasta el mercado en un clic tienes el mercado y lo tienes ahí ahí mismo pero necesitas la base y eso es lo fundamental ya brevemente ¿cómo veis vosotros los fondos Next Generation que van a llegar o están llegando aunque la implantación parece que está siendo un poco lenta en fundamental para fomentar las inversiones en el mundo rural ¿qué creéis en que se deberían de invertir fundamentalmente? Andrés Yo creo que se deberían invertir en proyectos como comentamos antes que tengan unos objetivos ambientales y sociales de sostenibilidad en general muy claros creo que se deberían invertir en proyectos que ayuden a fijar la población creo que se deberían invertir en proyectos que ayuden a descarbonizar la economía generando empleos de calidad y cualquier proyecto que ayude también a lo que es potenciar la economía circular la bioeconomía como comentábamos antes nosotros por ejemplo tenemos algunos proyectos que esperamos que recibís fondos de este tipo que están enfocados ahí porque creemos que es el futuro necesitamos proyectos que de verdad impulsen esa transformación que hace falta comentaban desde Nagas lo que son el hidrógeno los gases renovables la energía renovable gestionable lo que son los bioproductos que sustituyen plásticos todo eso son proyectos que van a depender del rural que van a crear empleo en el rural que van a depender de recursos que se generan ahí y que yo creo que tendrían que ser apoyados por estos fondos Elena Hernando de Nagas ¿tú qué opinas de dónde deben enfocarse estos fondos europeos para que puedan ayudar a las inversiones en el mundo rural? Totalmente de acuerdo yo creo que también lo hemos comentado antes y como decía anteriormente mi compañero nos tenemos que enfocar en todos aquellos proyectos que incidan sobre los objetivos que tenemos a nivel de desarrollo sostenible que garanticen que por ejemplo en el ámbito energético que tenemos una energía que es asequible segura y sostenible que permita también promover un crecimiento económico sostenido como decíamos un empleo pleno para todos que permitan también contribuir a ese proceso de descarbonización y combatir el cambio climático y que también promuevan una reindustrialización que sea inclusiva y que sea inclusiva y que sea sostenible entonces en este sentido todo lo que esté orientado en nuestro caso por ejemplo a los gases renovables vemos que precisamente está trabajando en todos estos puntos concretamente por ejemplo el hidrógeno tiene una componente específica en los fondos de Next Generation que es la componente 9 y vemos que en ese sentido tanto a nivel europeo como a nivel nacional sí que se está haciendo foco especial en todos estos proyectos que como decíamos lo que nos van a permitir es no solamente pues permitir ese crecimiento sostenido en el entorno rural sino además avanzar en todos los objetivos que tenemos planteados a nivel medioambiental que a día de hoy pues es una de las prioridades que existen a nivel mundial desde Correo Selena vosotros ¿cuál veis la orientación? yo creo que la orientación está está yendo en la dirección que tenía que ir que estaba muy marcada por la Unión Europea está muy orientado a una transición verde pero una transición justa también es cierto que quizá está habiendo cierto retraso pero sí que es cierto que la magnitud de la ayuda es tan grande que es un reto ya gestionarlo pero sí que hemos visto cuando sobre todo al principio se empezaron a lanzar las manifestaciones de interés que era un poco ver qué era lo que podían ofrecer las empresas y qué necesitaban también los territorios yo me acuerdo el primer MDI que publicó el MITER era dedicado a qué necesitaban qué proyectos se podían desarrollar en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y ha habido muchos más eso focalizado muy focalizado en rural y en una transición justa para todos integrando a la ruralidad y había un proyecto también un MDI relacionado con 5G para las áreas rurales entonces la clave es ahora ver cuándo salen esas convocatorias y cómo se implantan y para mí otro de los retos clave es cómo conseguimos que además de las grandes empresas que tenemos todos equipos dedicados a ver cómo presentamos proyectos y cómo mejor respondemos a esas necesidades cómo eso cala o llegan a las pymes y a los pequeños empresarios porque eso sí que lo veo como un reto total De ahí José Luis seguro que nos puede contar porque ya nos has contado un poco el recorte para los fondos líder pero cómo ves vosotros este maná europeo que supuestamente va a llevar los fondos de recuperación Bueno primero tenemos que ver las convocatorias sí que algunas han salido pero queda muchos miles de euros de fondos que todavía no sabemos cómo van a salir las convocatorias tanto de la administración central como la autonómica Yo creo que la línea de digitalización para el medio rural es fundamental o sea que es una línea que nosotros la creemos prioritaria y urgente la línea de sostenibilidad también pero no la sostenibilidad del medio natural que eso ya es sostenible por sí mismo la sostenibilidad de las personas que es que se nos van las personas de los pueblos que es que el mayor peligro de extinción que tenemos en nuestros territorios no es el medio natural son nuestras gentes que se van a buscarse la vida afuera con lo cual estos fondos tienen que permitir por un lado que nuestras gentes se queden en el pueblo y para que se queden tiene que tener una serie de servicios básicos abastecidos y un proyecto de vida y para ese proyecto de vida tiene que haber trabajo trabajo, trabajo y trabajo y eso no lo va a crear la administración sino que lo tienen que crear las empresas y entonces las empresas tienen que tener ahí algún acicate algo para que puedan venir a estos territorios y para eso pues uno de los proyectos básicos en los cuales esa sopiva y los otros 15 grupos de acción local de Soria, Tenerife y Cuenca formamos parte con las tres patronales de las provincias fue la Resespa que se ha conseguido que por fin pues Europa permita que en estas tres provincias y espero que también pueda llegar Burgos a ello en estas tres provincias pues pueda haber unas ayudas de funcionamiento por tener 12,5 habitantes o menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado pero también se consiguió el que haya fondos FEDER finalistas a aquellos territorios que en un abanico de 10 años atrás tengan un 1% de pérdida de población como es nuestro caso y el de casi todas las provincias entonces esperamos que bueno que lleguen estos fondos que vayan muy ligados tanto mantenimiento de la población en el territorio como crear oportunidades de trabajo para que estas personas tengan un proyecto de vida y no se les eche del pueblo sino que puedan optar a quedarse o irse pero que sea algo libre de ellos no que les venga impuesto desde fuera y pensamos también que sobre todo se debe ayudar a los emprendedores las empresas que ya están en el territorio o en el medio pues bueno ya tienen un bagaje que les es más fácil mantenerse pero realmente donde está el futuro es en el emprendimiento y eso hay un salto en ese desierto que es desde que tienes la idea hasta que lanzas y pones en marcha el proyecto en ese salto generalmente el 60-70% de los emprendedores caen y ahí es donde realmente debemos apostar no solo en nuestro territorio sino en este país bueno ya para acabar tenemos un comentario de un socio del diario.es que es Juan Luis que nos escribe desde Villanueva de la Vera en la provincia de Cáceres nos hace un comentario un poco de lo que refleja la España ¿por qué mi hijo no puede disfrutar de un simple parque con canastas y tiene que colarse en el colegio para esparcirse? ¿por qué no tengo ningún transporte público a las ciudades y pueblos cercanos? ¿por qué no tengo fibra óptica ni cobertura aceptable en las temáticas? y hay una directa que esta es para correos ¿por qué correos solo está abierto hasta las 10 y media de la mañana en esa localidad? ¿nos hace la alusión directa? yo creo que lo pasas al departamento correspondiente ¿no Elena? no bueno entiendo esa frustración que puede tener las familias en zonas más despobladas como decía correos tiene una red muy amplia y tenemos 6.000 carteros y carteras rurales pero el que sea posible que estemos en toda la población en todas las poblaciones implica que nosotros hay oficinas que la llamamos rurales que se abren solo durante un periodo de tiempo al día porque esa misma persona después va a abrir otra oficina durante otro tiempo para conseguir que esa accesibilidad sea más amplia entonces esa es la razón por la que es solo hasta las 10 y media bueno pues hasta aquí esta mesa sobre iniciativas proyectos e inversiones del sector público y privado en la España rural gracias Elena Andrés José Luis también a Elena que está online y ahora os dejamos con otra mesa en este caso de iniciativas concretas que sí que son de éxito en el mundo rural para que las podáis conocer muchas gracias seguimos desde Soria en el diario.es gracias aplausos 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 aplausos